El Doctor en Casa presenta Actualizaciones IPS Informes para asegurados jubilados y público en general Infraestructura Nuevos centros de atención Equipos de alta tecnología Telemedicina Beneficios para asegurados IPS Avanzando para el bienestar de sus asegurados Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de atención especializada del Servicio de Cardiología del Hospital Central del IPS con el Doctor Guillermo Oviedo Pereira, el jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Central del IPS. Vamos a preguntarle a nuestro invitado todo lo que queremos saber. Obviamente vamos a hablar de la atención que reciben los asegurados en IPS, cuáles son, qué es lo que ofrece o qué es lo que puede ofrecer IPS a los asegurados. Pero obviamente ustedes saben que este es un programa que nosotros insistimos mucho en la prevención porque estamos convencidos y sabemos, y eso todo el mundo lo sabe, que la mejor manera de ahorrar, de ahorrar dinero, de ahorrarte problemas, malestares, sin sabores, es prevenir. Prevenir en todo aspecto. Y como esto es El Doctor en Casa, hablamos de prevención en salud y de eso también vamos a hablar, por supuesto, con nuestro invitado. Pero lo recibimos, lo saludamos, ya está acá con nosotros el Doctor Guillermo Oviedo Pereira. Doctor, bienvenido al programa, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Realmente es un privilegio para mí estar aquí en tu programa, tan asistido, tan visto. Y bueno, es una oportunidad que yo agradezco mucho porque hablar un poquito de las enfermedades cardíacas, vos sabes que es hablar de cosas muy importantes. Porque como sabes, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte del mundo y no va a ser diferente en nuestro país, en el Paraguay es así mismo. Así es que yo estoy aquí para lo que pueda ayudar, responder, aclarar y espero que sea útil mi aporte. Pero por supuesto que sí, doctor. Y no le voy a hacer el famoso chiste que le hago a todos los cardiólogos, si curan los corazones rotos. Eso ya no, porque ya está muy pesado ese chistecito. Bueno, vamos a hacer un corte. A la vuelta ya estamos de lleno, nos metemos de lleno en este tema que es muy serio. Pero es un tema que si lo tomamos como queremos hacerlo aquí en El Doctor en Casa, desde el lado de la prevención, desde el lado de qué puedo hacer yo para evitar tener problemas cardíacos o qué puedo hacer yo para mejorar mi estado de salud. O tengo, no sé, arritmia, tengo algunas cosas, me tengo que preocupar o no. Cuando uno tiene que ir por primera vez al cardiólogo, hay que esperar que pase algo, sentir tu corazón que te está por salir y ahí irte al cardiólogo. O cuando uno está bien, sería bueno ir. Todo eso vamos a saber después del corte. Volvemos ya. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y ahora comenzamos a charlar y hablar sobre el tema de prevención con nuestro invitado, el doctor Guillermo Oviedo Pereira. Les recuerdo que él es jefe de servicio de cardiología del Hospital Central del IPS. Y me estaba contando que hace treinta y tantos años que está ahí, doctor, ¿verdad? Así mismo viví. Hace treinta y un años que estoy como médico del Hospital Central del IPS. En realidad he tenido la oportunidad de hacer un poquito de experiencia en varias áreas del instituto, trabajé un poquito en terapia de cirugía cardíaca, trabajé un poco en la unidad coronaria. Ahora tengo el privilegio de ser el jefe del servicio de cardiología ya hace varios años. Y bueno, realmente el Hospital Central del IPS ofrece un servicio en la parte de cardiología muy importante. Yo creo que sin desmeritar a ninguna otra institución nacional, es uno de los hospitales que tiene prácticamente todos los servicios, cierra el círculo de atención en la parte cardiológica a un ciudadano, porque tenemos desde lo más básico hasta lo más complejo, ¿verdad? Entonces, debido a eso, yo creo que es importante poner a conocimiento de la gente de todas estas herramientas que tenemos, que disponemos de recursos humanos, de infraestructura, que es una cosa demasiado importante para poder, en alguna manera, poder ayudar a la gente que sufre la enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Pero como bien dijiste, lo ideal sería adelantarnos, no esperar a que se desarrollen las enfermedades, ¿verdad? Lo ideal sería prevenir, como bien dijiste, la prevención es lo mejor, es lo más barato y es lo que tenemos todos que hacer. Y es lo que lastimosamente no mucha gente lo hace, porque, o sea, vi que científicamente nosotros sabemos que las enfermedades cardiovasculares son enfermedades que van apareciendo gradualmente en el transcurso de la vida de una persona. Nosotros tenemos informes por decirte que las arterias del corazón ya empiezan a enfermarse a partir de los 14 años. No me digas. A partir de los 14 años ya pueden empezar a enfermarse, dependiendo de algunos factores, lógicamente, como creo que estuvimos comentando antes de la entrevista. Si uno tiene un antecedente familiar de una enfermedad cardíaca, por decirte, tu padre, tu madre, han fallecido de enfermedad cardíaca precozmente. No estamos hablando de los pacientes ya de edad, ¿verdad? 60, 70 años. Estamos hablando de pacientes en torno a los 40, 50 años en hombres y después de los 50, las mujeres que han fallecido de una muerte súbita. Generalmente atribuimos a enfermedades cardíacas isquémicas. Y eso ya empezaron a tener los problemas precozmente en la adolescencia. Por eso es más que importante que nosotros tengamos una evaluación hecha a tiempo para hacer lo que se llama el score de riesgo de enfermedad cardiovascular. Y de así, de esa forma, poder ya precozmente tomar ciertas medidas un poquito más rigurosas para mantenernos sanos durante más tiempo, ¿verdad? Y eso incluye todo. Incluye el estilo de vida, en algunos casos, lógicamente, la alimentación, la actividad física y hasta en algunos casos tomar algunos fármacos que están demostrados que pueden evitar la progresión de una enfermedad, inclusive prolongar el tiempo de vida de una persona. Sí. Es tan interesante lo que decís, doctor, porque en el tema de prevención, obviamente, implica mucho nuestro estilo de vida. Y cuando hablamos de estilo de vida, no es solamente buena alimentación, es dormir las horas necesarias que el cuerpo necesita. Hay gente que duerme tres o cuatro horas por día. Entonces, aunque el organismo esté súper bien, se hace bolsa. No puede ese corazón funcionar bien. Así mismo. ¿Verdad? Hay personas que no sé, que están todos, ¿verdad? Estamos bajo mucho estrés siempre y más después de esta pandemia que estuvimos dos años así con miedo a morir, que es el peor estrés que uno puede tener o miedo a que se muera un familiar. Eso afecta también el corazón. Los sentimientos, las emociones afectan al corazón, doctor. Totalmente. Vos sabés que el estrés al cual estamos sometidos todos los que vivimos en una ciudad como Asunción, la Gran Asunción. Dios mío, salir a manejar nomás, doctor, ya es para... Realmente. Y eso genera mucha descarga adrenérgica, se llama. Y esa descarga adrenérgica termina generando muchos, muchos problemas a nivel, no solo cardíaco, sino todo el cuerpo humano. Hasta el envejecimiento se acelera muchas veces por el estrés que tenemos. Entonces, es más que importante hablar de ese estilo de vida saludable que todos tenemos que tener, ¿verdad? Es un estilo, es casi como un cambio de mentalidad que tenemos que tratar de desarrollar nosotros. Porque fíjate que yo particularmente creo que tenemos que aprender a, primero, sospechar que sufrimos algún problema cardíaco. Esa es la primera herramienta clave y en la cual todos los medios, nosotros, los médicos, los medios de difusión tienen que trabajar fuerte en la información. Tenemos que hacerle llegar a la gente la información de que ellos tienen que sospechar de que son portadores de alguna enfermedad cardíaca cuando aparecen algunos síntomas. Por ejemplo, ¿cuáles son? Por ejemplo, un paciente, digamos, una persona de 45 años, sexo masculino, que tiene una vida normal, ¿cuál es el estilo de vida normal de nuestro ciudadano? Es el sedentario, es aquel que duerme poco, trabaja mucho, vive mucho estrés y los fines de semana unos que otras actividades físicas de una forma tal vez irregular con el tercer tiempo, entre comillas, famoso, ¿verdad? Que casi vos cargas más calorías a tu cuerpo de lo que quemaste. Entonces, una persona que tiene ese estilo de vida, si nosotros le hacemos una estratificación de riesgo, que tenemos herramientas de estratificar el riesgo de infarto a 10 años, esa persona puede estar dentro de lo que decimos nosotros de alto riesgo, que es más del 10% de probabilidad que tenga un infarto a 10 años. Bueno, ¿y cómo nosotros podemos decirle? Primero, la recomendación lógicamente es hacerse un chequeo, hágase una evaluación. Es necesario hacernos una evaluación por lo menos una vez al año o dos veces al año en todo caso. ¿En qué consistiría? En un examen clínico, en un perfil del análisis de sangre básico y eventualmente, de acuerdo a lo que el médico defina, hacer algún otro estudio un poquito más profundo si es necesario. Eso puede marcar una diferencia entre que el paciente pueda terminar haciendo un infarto que va a cambiar totalmente la historia de su vida, si no acaba con su vida, o la historia de su familia. Porque vos sabes que un paciente que ya tuvo un infarto, ya dentro del núcleo familiar, esa persona ya no está al 100%. Y eso repercute hasta en la economía familiar. Entonces, nosotros tenemos que saber, es el diagnóstico precoz. Tenemos que, por decirte, es aquel paciente, es aquel ciudadano que hace su actividad normal, se va a su trabajo, tal vez camine tres cuadras para tomar el ómnibus, o camina cinco cuadras y empieza a sentir un cansancio anormal. Se cansa, se cansa. Dice, ¿por qué me estoy cansada? A veces uno dice, dormí mal, comí mal, comí mucho. En realidad puede ser ya un pequeño síntoma de una insuficiencia, una cardiopatía. Pero caminar tres cuadras no puede cansarle a una persona sana, ¿verdad? No, normalmente si uno camina, debería tolerar caminar sin problema, diez cuadras inclusive, en un nivel así recto. Si hablamos de una pendiente por ahí, dependiendo de la edad, sí podría tener un poquito de cansación, sí no está en entrenamiento normal, ¿verdad? Claro. Pero uno de los síntomas es la dificultad respiratoria al esfuerzo. Es lo primero que nosotros los médicos cardíacos le preguntamos al paciente, ¿usted se cansa? Entonces, la primera cosa que debería llamarle la atención a una persona es la dificultad que tiene de hacer alguna actividad normal que antes hacías que ahora ya no puede hacer. Es el primero. La otra es la angina. La angina básicamente es una molestia más que dolor, que lo refieren en la región retroexternal, acá tenemos un hueso, el esternón, lo decimos luego detrás de la corbata. Claro. Entonces, es el dolor que también está relacionado con algún tipo de actividad física, con un estrés, con una ansiedad, que denota una molestia retroexternal. Ese es el dolor en forma de corbata que le dicen. En forma de corbata que le dicen, ¿verdad? Que es un dolor que aparece al esfuerzo y mejora en el reposo. El paciente se queda quieto y dice, me pasa el dolor. Después empieza de vuelta a hacer un poco de actividad física y empieza de vuelta a tener esa molestia. Esas son las anginas típicas que le llamamos, o anginas de alto riesgo isquémico, es lo que ahora hoy en día se define de esa manera. Isquémico, vamos a recordar, isquémico es cuando se cierra el lugar donde pasa la sangre y no pasa. Exacto. La definición de isquemia es cuando la arteria que lleva sangre al corazón, por algún motivo, en general, es por una obstrucción del flujo, hace con que no llegue el flujo de sangre suficiente en ese territorio del corazón y como el corazón está necesitando trabajar con más fuerza, la sangre no le llega de la manera suficiente por la obstrucción y se genera lo que se llama la isquemia. Esa isquemia se puede traducir, se puede diagnosticar clínicamente y por otros métodos con equipos, con equipos médicos. Esa es la idea. Perfecto. Doctor, entonces, ¿cuándo uno tiene que ir por primera vez al cardiólogo? ¿Hay que esperar ya tener algún síntoma o uno puede ir de onda así para ver qué tal anda mi corazón a ver cómo estoy? Bueno, ese realmente es un problema que le acarrea bastante problema al Instituto de Provisión Social porque fíjate que, y yo sé que mucha gente que está viendo el programa está diciendo es tan difícil conseguir un turno con un cardiólogo, es tan complicado, a veces estoy meses esperando. Yo le voy a decir una cosa. Lo más importante es que sea evaluado por un médico, un médico internista, un médico clínico o un médico de familia. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque ese médico de familia o un médico internista está entrenado para hacer un diagnóstico de una enfermedad cardíaca. A lo que voy es que muchas veces nosotros, de motus propio, queremos que nos vea directamente ya el especialista. ¿Y qué es lo que estamos consiguiendo con eso? Le estamos robando la oportunidad a lo mejor a un paciente que realmente necesita que le vea a un cardiólogo y yo le estoy robando esa oportunidad. Y por eso este paciente que necesita que el cardiólogo le vea, se le posterga la consulta. En vez de que se lo vea en la semana, se lo vea en dos meses. Porque hay un grupo importante de pacientes que no necesitan que el cardiólogo le vea y van y piden la consulta. Entonces, la respuesta sería, vaya y consulte primero con un médico de familia, un médico internista, que le evalúe, que diga, si usted tiene un síntoma con alta sospecha de que sea una enfermedad del corazón, yo le voy a remitir, le prepara una nota de remisión y le diga, solicito evaluación por un médico especialista en cardiología. Y con ese documento, si vaya a solicitar la consulta en el Instituto de Provisión Sociales y que le aseguro que le vamos a atender en la brevedad posible. Perfecto. Doctor, y después del COVID, las personas que tuvimos COVID, yo encuentro mucha gente que me dice, tengo de repente, antes no tenía, estoy durmiendo y tú, 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 me hace mi corazón, por ejemplo. O otras personas que dicen, tengo un cansancio terrible que no me pasa por nada. ¿El COVID afectó también al corazón? Sin duda. Vos sabes, Vivi, que el COVID es una enfermedad que todavía sigue en nuestros medios, y creo que va a seguir y va a permanecer. Y que uno de los problemas que más nos preocupa a los médicos cardiólogos en el sentido de nuestra área, es el problema que genera el COVID de la circulación sanguínea. Porque está demostrado que el COVID favorece lo que se llaman las trombosis, o sea, la formación de coágulos dentro del sistema de nuestra sangre, y esos coágulos pueden terminar taponando ciertas arterias o generando lo que se llaman las embolias, que son coágulos que están migrando dentro de nuestro cuerpo y que terminan generando el infarto, tanto de la cabeza, de algún otro órgano o mismo del corazón. Entonces, sí, sin duda, el COVID ha causado daño y hasta hoy tenemos personas con secuelas del COVID que a veces nunca se les hizo el diagnóstico y vienen a consultar por cansancio, justamente. Nosotros tenemos un método de diagnóstico que se llama ecocardiografía, que es la ecografía del corazón, y vemos perfectamente cómo ese músculo cardíaco está, digamos, dañado todavía, aunque hayan pasado meses y en algunos casos años después del COVID, que todavía ese corazón sigue afectado. Entonces, por eso es más que importante, ante una sospecha o a un síntoma o unas palpitaciones, que como bien lo dijiste, son las arritmias, pueden ser una traducción de que existe algo que hay que tratar. Entonces, es más que importante que aquel paciente que tuvo COVID sea evaluado por su médico de cabecera, como su médico clínico, y que le revise y que diga, mira, yo sospecho que tenés algo cardiológico que te vea un médico de las especialidades. Perfecto. Bueno, súper claro, hasta acá el doctor, usted es profesor, también enseña, ¿verdad? Sí. Ay, cómo se nota. Así nos está enseñando. Bueno, hacemos un corte y volvemos ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y ahora ya nos metemos de lleno en IPS y queremos saber, doctor, cómo está organizada la parte de cardiología de IPS. ¿Qué es lo que encontramos ahí? ¿Quiénes son los que nos reciben? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, el servicio de cardiología en realidad forma parte de, digamos, es uno de los eslabones de todas las áreas de la cardiología que ofrece el Instituto de Provisión Social. Por darte un ejemplo, nosotros tenemos el área de internados, que es el servicio de cardiología donde yo estoy trabajando, tenemos 24 camas. Ahí tenemos pacientes internados por enfermedades cardíacas, un alto porcentaje de ellos son pacientes que han sido sometidos o serán sometidos a una cirugía cardíaca. Básicamente son pacientes de cuidado, son pacientes que están siendo permanentemente evaluados por médicos cardiólogos formados. Tenemos un staff de 7 médicos del staff, tenemos médicos de planta cardiólogos que están permanentemente de guardia y tenemos residencia también en la parte de docencia. Entonces, los pacientes que están internados en el servicio de cardiología son pacientes que deben estar permanentemente bajo observación de ellos. Después tenemos áreas como el área de cirugía cardíaca, que es justamente la que trabaja muy de cerca con nosotros donde están pacientes. Como dice el nombre, se han sometido a una cirugía cardíaca. Después vamos a hablar de en qué consiste una cirugía cardíaca y qué tipos de cirugías cardíacas hay. Tenemos el área de la unidad coronaria. La unidad coronaria básicamente es un área de la terapia intensiva también donde tenemos aquellos pacientes que han sufrido un infarto, por decirte, un paciente que ha tenido un infarto en su domicilio o en algún lugar y se le traslada de urgencia al hospital central. Este paciente es derivado a la unidad coronaria antes o posterior a algún tipo de procedimiento que haya necesitado que se le haga. Tenemos el área de rehabilitación que es más que importante y fundamental donde van aquellos pacientes que ya han sido estudiados y tratados de alguna afección cardíaca y en esa área hay un protocolo de seguimiento de estos pacientes nutricional, psicológico, tienen un gimnasio, tienen médicos especialistas que los siguen hasta un año de seguimiento, hasta su alta, por decirlo así, para ir a reinsertarse con sus médicos de cabecera. Tenemos el área de imágenes, el área de imágenes es un área que hoy en día ha crecido muchísimo en cuanto a instrumentales, herramientas, equipos. Por decirte, la cardiología en los últimos 20 años se ha desarrollado 10 veces, tal vez una de las que más se ha desarrollado de las especialidades es la cardiología, ¿verdad? Y ahí tenemos equipos de última generación, tenemos ecocardiógrafos, tenemos ergómetros, equipos para medir presión arterial, estudiar el corazón 24 horas. O sea, son áreas más que importantes. Y finalmente la hemodinamia, que creo que alguna vez un colega ya estuvo aquí, el doctor Rivarola, hablando de lo que es la hemodinamia, es un área más que más que importante porque son áreas en donde los pacientes que tienen alguna afección cardíaca aguda son sometidos a estudios para destrancar esa arteria que estuvimos hablando del corazón que por ahí tiene alguna obstrucción. Entonces, hoy tenemos métodos para destrancar la arteria e inclusive evitar en muchos casos que el paciente necesite una cirugía cardíaca. Entonces, como ves, es bastante complejo, pero es bastante completo. Así es que, lógicamente, el área consultorio no quiero dejar de mencionar que también vamos a hablar de eso. Que es lo básico, ¿verdad? Que es lo básico, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes con que se encuentran ustedes ahí en IPS? Y mira, las cariopatías isquémicas, sin duda, son las más importantes. Definir un poquito cariopatía isquémica es la enfermedad cardíaca relacionada a la insuficiencia coronaria. En el corazón tenemos dos arterias llamadas coronarias porque son como unas coronas que rodean a la parte superior del corazón y de ahí van saliendo otras arterias. Y esas obstrucciones de las coronarias es la que terminan generando lo que se llama el infarto agudo del corazón. Entonces, infelizmente, voy a decir, creo yo, por lejos, la enfermedad prevalente en las cardiopatías, ¿verdad? Por darte un ejemplo, mil cateterismos se han realizado en el primer semestre, más de mil. ¿Eso es justo en el cateterismo? Es el estudio, el cateterismo es lo que se hace en hemodinamia. Que consiste en la introducción de un catéter, de ahí cateterismo, a través de una arteria que llega hasta el corazón y ahí se inyectan un líquido, un contraste, para poder ver las arterias coronarias y ver si hay alguna obstrucción en algún lugar y poder tomar a tiempo, a tiempo, alguna conducta para evitar que eso termine cerrando. O si ya se cerró por el infarto, entonces para destrancar esa arteria. Se llama cateterismo. Y por decirte, mil y tantos cateterismos se han hecho solo en el primer semestre. Sacar un promedio de 150 cateterismos por mes. O sea, ahí tenés una idea. Sí, sí. Y no son, esos no son todos, porque esos son los que se sometieron al estudio. Muchos no se han sometido por algún motivo. Algunos no quieren por temor, otros no lo necesitan ya porque ya está muy avanzada. Otros no consultan. Otros no consultan. Y esa es la realidad. Entonces, las enfermedades isquémicas del corazón son las más frecuentes que vemos allá. Podría hasta decirte que en segundo lugar entrarían las cardiopatías dilatadas, que son las enfermedades en las cuales el corazón ya se hincha, como se dice, ¿verdad? Y hay múltiples causas. Una de las más frecuentes, aunque no creas, es la presión alta. La famosa hipertensión arterial. Sí. Que no se trata. Uno dice, yo no siento nada. Y no le dan bolillas. Y eso hace súper bien. Un día se controla la presión. Tiene una presión de 180, 120 o 18, 12, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Y dice, no, pero yo no siento nada. Mi cuerpo aguanta bien. Ahora, el día que yo tenga cansancio, algo, sí voy allá a consultar. Se va a consultar con el cansancio. ¿Qué pasó? Ya está el corazón dilatado. Entonces, ya es una etapa que a veces ya no puede retroceder. Por eso es importante hacerse un chequeo. Porque hacer un diagnóstico a tiempo de hipertensión arterial nada más puede ser fundamental para cambiar esa historia de ese corazón. Claro, claro. Fíjate. Eso es lo bueno. Se puede cambiar, doctor. Se puede evitar tener un infarto o tener algún problema del corazón si uno va y consulta. Y se fija en los detalles, como usted nos estaba diciendo, en los signos, en algo que está mal. Y bueno, nos vamos y consultamos. Consultamos con nuestro médico clínico que él ya va a saber para dónde tenemos que ir, ¿verdad? Así mismo. Yo creo que todos conocemos nuestro cuerpo. Sí. Y todos sabemos cuando algo anda mal nos damos cuenta, ¿verdad? Y ese momento que uno siente que algo anda mal es el momento de ir a hacer, a realizar una consulta. Pero generalmente, ay, 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 nos acostamos un ratito, tomamos agua, ya va a pasar, ya va a pasar y pasa. Así mismo. Pasa, ya no sentimos más, pero ahí ya está el daño, ¿verdad? Es tan triste eso que estás diciendo porque hemos tenido casos de pacientes que han infartado en su casa y por miedo, por temor, dijeron, no, me voy a quedar, voy a tomar mi paracetamol, me voy a tomar mi aspirina, me quedo quietito, me va a pasar y mañana no pasó nada. Inclusive, asumen una actitud de negación, se llama. Ellos niegan totalmente por miedo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros perdemos una oportunidad brillante de estrancar la arteria si fuera un infarto y salvar ese músculo. Entonces, no tenga miedo, no tenga miedo, vaya y consulte. Es mejor pecar por exceso antes que omitir una situación que podía ser grave. Te podés morir. Exactamente. ¿Y cuántos casos han ocurrido de pacientes que han muerto? Entonces, nosotros sabemos que de cada 10 pacientes que tienen un problema cardíaco, 3 no llegan al hospital. Y de los otros 6 que sí llegaron, un porcentaje relativamente alto de ellos no salen ya del hospital. Para que tengas una idea de lo grave que es. Porque es gravísimo, pero todos esos números se revertirían si uno fuera al médico cuando tiene el primer síntoma raro, diferente, me canso más, me agito, qué sé yo, alguna cosa así, ¿verdad? Entonces, ir al médico y obviamente hacerle caso al médico, ¿verdad? Cuando te dice dormir un poco más, dejar también los análisis, doctor, triglicéridos altos y otra cosa, colesterol alto. Es una bombita de tiempo con dos patitas que está caminando por la ciudad. Sí, el secreto es no esperar, no darle tiempo. El secreto es hacerse un chequeo, hágase un chequeo, vaya y consulte, hágase medir la presión, vea cómo está de peso, trate de sacarse tres veces en la semana por lo menos hacer un poco de actividad física, camine media hora, 40 minutos. Yo sé y entiendo que nuestro estilo de vida, y no solo acá sino en los países desarrollados, nos exige mucho. Nos comprometemos tanto a las cosas que a veces nos olvidamos de nosotros mismos y es lo que no tenemos que hacer. Nosotros tenemos que recordarnos que si nos olvidamos de nosotros en la etapa más productiva de nuestra vida, muchas veces eso nos juega una mala pasada. Y al caer enfermo, caer infartado, lógicamente ya no podemos desarrollar al 100% la actividad y en la plena, o sea, en la plenitud de nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que evitar. Consulte, hay que prevenir, hay que cuidarse, hay que comer bien, saludable. A veces dicen los pacientes, pero yo no tengo el recurso para comprar porque es caro, doctor. Nuestra alimentación en el Paraguay es rica en carbohidratos, ¿verdad? Es la tortilla, es la mandioca, es el pan, nosotros comemos muchísimo. Pero se puede y se puede y no cuesta caro. Yo te aseguro que comer más vegetales, comer fruta, que en nuestro país tanta fruta tenemos, alimentarse sano, no cuesta más caro que estar comprando nuestro fiambre, nuestro chorizo. Yo no digo que no consumamos, ¿verdad? Claro, no. Pero con mucha moderación y tratar de hacerlo de una forma ordenada y disciplinada. Doctor, ¿y cuáles son estos, los métodos de diagnóstico más utilizados en IPS? Bueno, vamos de lo más básico a lo más complejo. Lo más básico es el electrocardiograma. Yo creo que algunos y todos ya hemos escuchado lo que es el electro. Es una máquina relativamente sencilla que consiste en colocar unos electrodos en el cuerpo, en los miembros y sale un trazado que es un papel, digamos, con unos dibujos y que traduce la actividad eléctrica del corazón. Y eso a nosotros nos da una información muy valiosa y básica para saber si existe o no necesidad de pasar a otra instancia de estudio. Entonces, el electrocardiograma es el más importante, el vacío, y que creo y gracias a Dios tenemos disperso a nivel nacional. Y es muy importante de hacerse un electrocardiograma por lo menos una vez. Yo siempre le recomiendo a mi paciente mayor de 40 años, masculino, y una mujer que esté próxima a la menopausia, hágase un electrocardiograma de chequeo, de control. Los otros estudios, existen estudios llamados ergometría. ¿En qué consiste? Es un esfuerzo, caminar en una cinta, trotar y en ese mismo momento se le hace un electrocardiograma. ¿Para qué eso? Para ver cómo se comporta el corazón al esfuerzo. Sube la presión, sube la frecuencia de carga y vemos si ese electrocardiograma se mantiene normal o no para hacer un diagnóstico. Tenemos otros de la presión que se llama monitoreo ambulatorial de la presión arterial, MAPA. ¿En qué consiste? Que es un grabador de la presión, es un dispositivo manguito con un grabador a pila que no tiene ni nada complejo, que uno se coloca, va a la casa, su actividad normal durante 24 horas, el aparato le graba la presión 4 veces por hora o más. Y después nosotros analizamos qué pasó con la presión durante 24 horas. Qué bueno. Es interesante. El Holter, que es el otro estudio que es un electrocardiograma de 24 horas, que hace lo mismo, solo que en este caso graban los latidos cardíacos durante un día entero. Y ahí como dijiste, por ejemplo, yo siento que mi corazón trabaja mal y es tan difícil agarrar exactamente ese momento. Entonces, el Holter, que es el equipo, lo hace. Entonces, graba el latido cardíaco anormal o llamada arritmia cardíaca y a nosotros nos sirve muchísimo para saber si es una arritmia, digamos, que merece un tratamiento, que merece una atención especial o una arritmia relacionada a mal de amores. Entonces, muchas veces es importante. No, de todas maneras es importante. Y después están los estudios más complejos. La ecocardiografía, que es la ecografía del corazón, que es un método que ha crecido muchísimo hoy en día. Tenemos bidimensional, tridimensional. Es casi como mirar con una ventana a través del corazón esos métodos de ecocardio. Es genial eso. Ahí se ve todo, doctor. Fantástico, todo. Vemos todo, evaluamos. Milimétricamente podemos evaluar el flujo de la sangre, el tamaño del corazón, la fuerza del corazón. Podemos ver a través de la tomografía cardíaca, que es la famosa tomografía que todos conocemos también. Se puede evaluar el corazón. Inclusive podemos ver las arterias coronarias con la tomografía. Se dibuja la arteria coronaria con un líquido y podemos evaluar la probabilidad que tiene una persona que tenga una obstrucción coronaria. Y finalmente la resonancia. La resonancia, el resonador es un método de estudio cardiológico a través de los ecos que usa contraste. Entonces, por eso es muy interesante la resonancia. Tiene sus limitaciones, pero es un método más que importante y lo tenemos. El Instituto de Previsión Social tiene resonador, que estamos nosotros ahora empezando a trabajar bastante bien con la resonancia cardíaca, que es casi el top, te diría, de los métodos de diagnóstico de las enfermedades cardíacas. ¡Qué fantástico! Bueno, vamos a hacer un cortecito y después seguimos hablando. Estamos conociendo todo lo que tiene IPS para cuidar tu corazón. Volvemos ya. ¡Gracias! 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 Seguimos hablando con el doctor Guillermo Oviedo sobre todo lo que tiene IPS para atender a sus asegurados en cardiología. Doctor, ¿cuál es el tamaño del corazón? ¿Cierto que es como el puño de cada uno? ¿Así es? ¿O más o menos cómo es? Y bueno, digamos que tendría el tamaño tal vez de una pera. Lógicamente, el corazón no es el dibujo del corazón que lo tenemos. En realidad tiene una base más ancha, tiene una punta. El tamaño es proporcional a la contextura física, se llama índice de masa, porque lógicamente el tamaño de un corazón de una persona de un metro sesenta es diferente a uno que tenga dos metros, ¿verdad? Entonces, pero es así, más o menos del tamaño de una pera, ¿verdad? Tiene esa disposición, una punta, digamos, direccionada hacia la parte inferior izquierda del tórax, de la caja tóraxica. Y tiene una base más ancha donde están las grandes arterias que llevan la sangre al cuerpo y otras que traen la sangre ya para ser, digamos, oxigenada en los pulmones, ¿verdad? Básicamente eso. ¿Y qué signos nos pueden advertir o nos pueden llamar la atención de que estamos teniendo un infarto? Bueno, los signos y síntomas serían, ¿verdad? Bueno, el infarto es más que importante saber que es un dolor, como creo que ya hemos hablado, en la región retroexternal, llamamos acá, o detrás de la corbata, que puede ser de inicio súbito. Bruscamente aparece una molestia. Algunos lo describen como una opresión, otros dicen como que si fuera que alguien se está parando en el pecho. Y generalmente está relacionado con alguna actividad de estrés, de ansiedad o de esfuerzo físico, pero no siempre. Entonces, ocurre esa molestia. Puede estar irradiado el dolor en el brazo izquierdo, en la mandíbula. Puede estar irradiado hacia el cuello. Entonces, son los dolores que podemos atribuir a una alta probabilidad de un infarto. Yo suelo ver con bastante frecuencia pacientes, digamos jóvenes, que me dicen, me duele acá, con el dedo lo señalan, en esta parte, en esta parte, me clava acá, me duele. Al respirar siento una... Eso generalmente no tienen mucha trascendencia esos dolores, ¿verdad? En la mayoría de los casos no están relacionados con infarto. Porque el dolor del infarto, como vuelvo a insistir, y es bueno que sepamos que es un dolor retroexternal y que no cede. Es un dolor que permanece y permanece y permanece ya independiente que uno deje o no de hacer algún esfuerzo, alguna actividad. Entonces, eso es lo que rápidamente tenemos que pedir ayuda. Claro. ¿Es diferente cómo siente un hombre o una mujer el infarto? Y mira que no. En realidad, el síntoma es igual, es el mismo. Lo que pasa a veces, y es algo, digamos, que tenemos que siempre analizar, y siempre se habla en los congresos, que cuando una mujer viene a la urgencia con una molestia retroexternal, no siempre queremos atribuir a un problema de infarto, a diferencia del hombre. ¿Y por qué? Porque se sabe que en la mujer, que todavía está en etapa menstrual, ella tiene, digamos, una protección hormonal. Entonces, el riesgo que tenga un infarto es menor. Ahora, ¿qué pasa después que ella deja de menstruar? Esa protección hormonal ya no tiene, y ahí, si ella llega a tener un infarto, inclusive va a ser más grave que en el caso del hombre. ¿En serio? Así mismo. ¿Y por qué eso? Y por una, mira, son cuestiones, digamos, propias relacionadas al género. Ah. Por eso tanto, así que en esos scores de riesgo, muchos scores de riesgo, scores le decimos a unas tablas que tenemos, donde el sexo femenino ya le hace perder un punto por el hecho de ser mujer. Te imaginas. Entonces, es una cosa que es llamativa. Bueno, ¿y cuáles son las cirugías que hacen en IPS, doctor? O sea, ya nos habló del cateterismo y de poner stent, por ejemplo, ¿verdad? Que esas serían las menores, ¿o no? Y no, no, no son. En realidad, la cardiología, pues, nosotros llamamos cardiología intervencionista. Sí. Cuando intervenimos dentro del cuerpo con algún dispositivo. En el caso de la cardiología intervencionista, del cateterismo o hemodinamia, es lo que acabas de mencionar, que se introducen unos dispositivos para abrir la arteria que se cerró, ¿verdad? Se llaman stents. Y no solo quedamos ahí. Hoy en día hay dispositivos, inclusive, que pueden resolver problemas de las válvulas cardíacas. Porque dentro del corazón tenemos cuatro válvulas. De ellas, dos son muy importantes, la válvula mitral y la válvula aórtica. Y es la válvula aórtica la que, digamos, está en una posición en la vía de salida del corazón, la que se enferma con más frecuencia. Y hoy en día, como vemos poblaciones añosas, cada vez más, son las válvulas que con más frecuencia se tienen que someter a una cirugía. Porque la válvula se cierra, ya no se abre más, se queda, digamos, calcificada. No se abre casi la arteria, casi nada. Por darte una idea, normalmente una válvula tiene que abrirse de dos a tres centímetros. Hay pacientes que tienen la válvula que se les abre menos de un centímetro, 0,8 centímetros. Y a través de ese orificio pasa la sangre y es lo que le mantiene vivo. Entonces, esos son pacientes que deben ser sometidos a un reemplazo de la válvula, que es la cirugía cardíaca lo hace, o inclusive hoy en día tenemos los dispositivos endovasculares, que son dispositivos como catéteres que se introducen dentro del corazón y se liberan dentro del corazón y digamos que se repara esa válvula dañada y se hacen vía cateterismo. Las cirugías cardíacas son las que históricamente han resuelto esos problemas valvulares, tanto la válvula mitral, la válvula órtica y otros tipos de cirugías, inclusive el tan mencionado bypass coronario. Son las cirugías que se retira una vena de la pierna, una vena safena se llama, y se pone en el corazón como un puente que se une de la aorta a la parte distal a la obstrucción. Entonces, un bypass coronario se pueden hacer 1, 2, 3, 4, 5 bypass en el mismo momento se pueden realizar a través de las cirugías cardíacas. Entonces, podemos tener cirugías valvulares, cirugías de bypass, podemos tener cirugías de cardiopatías congénitas, que son aquellos pacientes que han nacido con un problema ya y nunca se dieron cuenta hasta que un día un médico la ocultó y escuchó algo raro, escuchó un soplo y dice, op, tiene que ver de un cardiólogo. Le ve el cardiólogo, le hace el diagnóstico de una cardiopatía congénita y es sometido a una cirugía de corrección, que puede ser corrección con cirugía o a veces inclusive también por vía cateterismo podemos resolver algunas cardiopatías congénitas. Doctor, ¿y colocación de marcapasos, por ejemplo? Y bien, el marcapasos es un dispositivo cuya función básica es aumentar las veces que tiene que trabajar el corazón en un minuto, frecuencia cardíaca, ¿verdad? Nosotros consideramos que una frecuencia normal debería estar en torno entre 55 hasta, digamos, 60. Si está por debajo de esa frecuencia de 55 o 45, dependiendo lógicamente de la edad del paciente y de otros elementos como el consumo de algunos fármacos que pueden bajar la frecuencia, entonces decimos que el paciente tiene un trastorno de la conducción cardíaca. Porque te acuerdas que te dije que el electrocardiograma detecta la parte eléctrica y asimismo hay un trastorno, un bloqueo a nivel cardíaco y eso puede hacer que muchas veces el paciente se sienta mal. El paciente tiene marido, dificultad respiratoria, algunos tienen lo que le llamamos síncope. El bloqueo antes se desmaya y los familiares no saben qué pasa, qué le pasó, le ponen bien y él recupera. Al caerse va de vuelta la sangre en la cabeza y se despierta. Entonces, lo que se diagnostican son frecuencias tan bajas como 20 latidos por minuto. Claro, que necesitan. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos un dispositivo que se llama marcapasos. ¿En qué consiste? Tiene un cable, un alambre, digamos, un electrodo en realidad es el término, que se introduce a través de una vena que va hasta el corazón. Entonces, se introduce el electrodo que puede ser un electrodo o dos electrodos dependiendo del caso y se le conecta a un dispositivo que es como una batería, que en realidad es una computadora multi, multi compleja. porque tiene una capacidad de sensar una cantidad de actividades del corazón. Puede ser capaz de detectar una extrasístola, una arritmia. Puede ser capaz de detectar que si el corazón empieza a latir a una frecuencia normal, él se desconecta y deja de estimular y solamente le controla. Entonces, eso es lo que hace el marcapasos. Mira que es un procedimiento tan sencillo. Yo tengo pacientes que muchas veces han tenido miedo de ponerse el marcapasos porque dicen, me van a operar del corazón, dicen. Es una cosa tan sencilla, es con una anestesia local nada más se hace. Se hace un pequeño corte bajo de la piel, se introduce el electrodo, lógicamente en un laboratorio de hemodinamia o de cirugía cardíaca y se conecta al generador. Y ahí básicamente el marcapasos ya está operativo. Fantástico. ¿Y qué otro tipo de operaciones cardíacas o intervenciones cardíacas se hacen en IPS? Bueno, como te dije, las dos grandes operaciones que se hacen son las cirugías de bypass coronario que te mencioné, que son las cirugías que se retiran unas venas y se ponen en el corazón. Y eso lo hacemos porque hemos encontrado que en el estudio que se ha hecho de cateterismo del paciente que se estudió sus coronarias, discutimos en un grupo, en un equipo, que se llama Heart Team, que es un equipo que está conformado por médicos cirujanos, médicos hemodinamistas, el médico clínico, el médico tratante, y nos presenta el caso, la parte clínica, los estudios que hizo y vemos nosotros su estudio del cateterismo, encontramos que hay obstrucciones y decimos, bueno, este paciente tiene, digamos, condiciones para ser sometido a una cirugía cardíaca porque vía cateterismo, vía endovascular, el estén no es suficiente. Y ahí decidimos ir a cirugía. Otras veces tiene una sola lesión que puede ser pasible de abrirlo con el estén. Entonces decidimos hacer un estén. Entonces, una cirugía que hacemos es la cirugía de bypass coronario. Entonces, la otra cirugía que te mencioné son las valvulopatías. Son los cambios de las válvulas. Se reemplaza una válvula, a veces dos válvulas tenemos que reemplazar. Y a veces, inclusive, se hacen cirugías combinadas. El paciente tiene que reemplazar la válvula y también se le hace bypass coronario. O sea, son cirugías, digamos, complejas. Las cirugías cardíacas son las cirugías, una de las cirugías más grandes que se hacen en el cuerpo humano. Imagínate que tenemos que desconectar el corazón del circuito y mantenerle vivo al paciente con una, digamos, una bomba de circulación extracorpórea que es un equipo que hace lo que hace el pulmón y el corazón. Oxigena la sangre y le da presión para que, mientras ese aparato le mantiene vivo al paciente, el cirujano está haciendo la cirugía de, digamos, reparación del corazón. Entonces es una cosa que es fantástica. ¿Eso se llama a corazón abierto? Así se llama. Es la cirugía a corazón abierto, que es la cirugía tan temida por muchos. Claro, porque te conectan el corazón, te conectan una maquinita, después te ponen otra vez. Pero tenés que tener una idea, tenemos que saber también eso, que hay muchos pacientes que si no son sometidos a una cirugía, su pronóstico, la calidad de vida y la cantidad de vida, que es lo que queremos mejorar finalmente con un procedimiento de alto riesgo, no tiene otra opción el paciente. ¿Y trasplante de corazón se hace, doctor? También. O sea, que el trasplante cardíaco... También, dice el doctor, ¿querés una empanada así? Bueno, qué varo, trasplante de corazón. Sí, pero hoy por hoy, gracias a Dios, decimos finalmente, porque hasta unos años atrás, el trasplante, ¿quién hacía el primer trasplante? Era una carrera desenfrenada dentro del gremio médico mismo para decir, yo fui el que primero operó un corazón, hice un trasplante en adulto, en niño. Y bueno, gracias a Dios tenemos gente brillante en nuestro país. Tenemos carios cirujanos de mano llena, que tienen mucha experiencia. Y es cierto, muchas veces no salen bien las cosas, ¿verdad? Hacemos lo mejor que podemos y no salen bien las cosas. Por no haber motivos, pero a veces sí salen bien las cosas, ¿verdad? Entonces, la cirugía trasplante es una cirugía grande también. Termina siendo una cirugía cardíaca como otra, porque son, para darte una idea, son cirugías en donde los, digamos, las suturas que se utilizan son suturas grandes, ¿verdad? Son cortar las grandes arterias y volver a suturar las grandes arterias, las aurículas, que se llaman así. Entonces, son cirugías que, en cuanto a la técnica misma, yo lo he escuchado. Yo no soy cirujano, reconozco ahora. Pero yo he escuchado de colegas carios cirujanos que dicen, la técnica en sí no es muy complicada, no es muy compleja. Pero sí lo que es complejo es el manejo del paciente, el posoperatorio del paciente, el seguimiento en el tiempo del paciente. El preoperatorio mismo también es complicado, porque hay tantas variables que cuidar, ¿verdad? Por eso es un equipo multidisciplinario, el equipo de trasplante. Tiene médicos especialistas en la parte hematológica, los cirujanos, los terapistas, los médicos que trabajan en la parte, digamos, anestésica, los reanimadores, es más, ¿verdad? Y tiene que ser algo tan sincronizado, porque un eslabón que pueda fallar puede determinar que las cosas no salgan bien. O sea, ¿podemos decir, doctor, que IPS tiene todo lo que nuestro corazón necesita? Ojalá que sea así. No, pero que tiene todo, o sea, tiene los médicos, tiene los medios, tiene la capacidad y se opera y se pone todo lo que uno necesita en el caso de necesitar. Es infraestructura, médicos capacitados y tener los recursos, ¿verdad? Y infraestructura tenemos para lo que estamos mencionando. Médicos capacitados, tenemos médicos capacitados, ¿verdad? Recursos es lo que sí hay que reconocer. El Instituto de Previsión Social es una institución grande. Pocos que yo conozca a nivel de Latinoamérica, inclusive, dan todo lo que el Instituto le da a un asegurado. Por darte una idea, darle los medicamentos altamente costosos, ofrecerle una cirugía de alta complejidad, muchas veces por el aporte que el asegurado hace. Y yo creo que es una institución que ofrece tantas cosas al asegurado. Reconocemos, yo sé que nunca va a ser suficiente, porque hay tanta necesidad y hay tantos pacientes con enfermedades cardíacas, como te dije, que a veces no abastece. Tenemos que tener dos o tres hospitales del tamaño del hospital central para a lo mejor paliar de alguna manera ese abismo de género. Y por eso es tan importante también que todos tomemos el timón de nuestra salud y podamos prevenir. Está bien que se tenga todo eso, por las dudas tenemos algún problema, pero está en nuestras manos tratar de no llegar a tener ese problema. Hacemos un corte y volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y volvimos para decir chao, porque tenemos apenas un minutito de programa. Queremos agradecerle al doctor. Muchas gracias, doctor Guillermo Oviedo Pereira, jefe de servicio de cardiología del hospital central del IPS, por estar acá con nosotros, por explicarnos también por tu buena onda, doctor. Muchas gracias, de verdad. Bueno, muchas gracias una vez más y espero que haya sido de ayuda, por lo menos en algo, todo esto que hemos conversado. e insistir nada más, Vivi, de que las enfermedades cardíacas debemos prevenirlas. Tenemos que dejar de tener miedo a ir a consultar, tenemos que asistir, buscar ayuda ante la más mínima sospecha de los síntomas que hemos hablado y por qué no también, antes de sentir cualquier molestia, ir a hacerse un chequeo. Porque puede significar, como dijimos, cambiar la historia natural de la vida de una familia entera. Entonces, yo siempre voy a seguir insistiendo y recomendando que la prevención es lo básico, la información es lo básico, aprendamos, escuchemos programas como el tuyo, porque nos aporta muchísima y valiosa información, ¿verdad? Finalmente, para que nuestra calidad y cantidad de vida pueda ser mejor y mayor. Así mismo. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides que naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. El doctor en casa presentó Actualizaciones IPS Informes para asegurados jubilados y público en general IPS Avanzando para el bienestar de sus asegurados Fue una revisación de Alicante. Actualizaciones 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 Gracias.